¿Qué es Circular? Bueno, Circular nació en el 2019 con el objetivo de simplificar y digitalizar la agricultura en el agro, hacerlo más simple y que a través de la tecnología se pueda hacer más eficiente y reducir costos en todo lo que es la logística con una visión integrada, es decir, nuestra visión de la logística desde el productor hasta su destino final, el puerto, integrando a todos los participantes que son, por supuesto, productores, redes de acopio, empresas de transporte, choferes y también puertos. Con tantos actores involucrados también hay mucho papelerío involucrado, ¿no es cierto? Bueno, hay mucho papelerío y uno de nuestros objetivos es reducir eso y ahí trabajamos principalmente en dos temas. Uno, ya bueno, a partir del año pasado cuando se aprobó el uso de la carta de porte electrónica, nosotros ya tenemos una funcionalidad en Circular que se puede directamente emitir desde Circular, integrados con la FIB, la carta de porte. Y también lo otro que hacemos es digitalizar todos los documentos que requiere un chofer para circular, para andar por la ruta. Eso lo que hace es también reducir carga administrativa y reducir uso de papeles para todos los transportes y para todos los acopios que los contratan. Bueno, como toda campaña tiene su ciclo de pico y de bajas, pero digamos, en un año normal, con una cosecha normal, ¿qué sucede en el pico de cosecha de la gruesa, por ejemplo? Bueno, como vos decís, este año todavía no empezó la campaña, pero sabemos que va a ser seguramente bastante menos que el año pasado. Pero en una campaña, como ya llevamos, esta va a ser la quinta campaña donde está Circular, nosotros trabajamos fuertemente en las dos puntas. Uno, en darle un servicio a los puertos para que se reduzca el tiempo de permanencia de los camiones a través del uso de turnos. Hoy tenemos 10 puertos en Argentina que usan nuestra solución de gestión de turnos. La plataforma es, por un lado, que el camión espere menos tiempo en todo su proceso de descarga y, por otro lado, para el puerto le permite que se ordene de una manera más equilibrada la llegada de los camiones, de tal manera que se reduzca la conglomeración en las rutas de entrada a los puertos y, por otro lado, también le permite al puerto tener mucho más información y gestión de todos esos camiones que llegan. Este ordenamiento que están haciendo ustedes o simplificación de lo que es la logística como es la propuesta que están haciendo acá, ¿se puede trasladar a otros países? A ver, cada país tiene su propia logística, su propia infraestructura. Nosotros estamos trabajando hoy en Argentina y en Paraguay. En Paraguay también tenemos la plataforma que también tiene este concepto de integrador y lo que hacemos en Paraguay, que implementamos copiándole a Argentina, fue todo un sistema de cupos que también tiende a organizar toda la llegada de los camiones a los puertos. Más o menos, ¿cuánto puede esperar un camión? ¿O cuánto fue el diagnóstico que ustedes vieron hace unos 5 o 6 años cuando empezaron? Y para descargar en el puerto, no me refiero. Y hoy en día, más o menos, ¿cuánto está esperando? Mira, cuando nosotros comenzamos, se hablaba de que los camiones esperaban hasta 12 horas. Con la implementación del sistema de cupos por parte del gobierno, eso se redujo un poco. Y si a eso le sumamos el sistema de turnos que nosotros implementamos, logramos reducir en un promedio 3 horas lo que espera un camión en el puerto. Eso tiene, hay momentos que es más y hay momentos que es un poco menos, te estoy dando un promedio. Ese tiempo que se ahorra el chofer, automáticamente puede volver y tomar otro viaje. Nosotros llevamos más o menos contabilizado, que entre todos los turnos que hemos dado hasta el momento, que son más o menos 900.000, llevamos más o menos 2 millones y medio de horas contabilizadas que ahorramos en colas que los camiones hacen en los puertos. La comunidad que usa la ruta, supongo que agradecida. Sí, definitivamente. Bueno, por último, ¿qué nuevas prestaciones está trabajando Circular? Bueno, una de nuestras principales misiones acá en Expo Agro fue el lanzamiento de Circular Más. Circular Más es una propuesta enfocada en productores y redes de acopio que tiene el objetivo, de nuevo, de usar la tecnología para simplificar y hacer más eficiente toda la logística para estos dos jugadores. Circular Más va desde la recepción y distribución de cupos hasta la gestión de todo lo que es los viajes integrados con los transportistas y los choferes. A eso se le suma, como comentábamos antes, la emisión de la carta de porte y la digitalización de toda la documentación. Este modelo que está en evolución, porque le vamos agregando nuevas funcionalidades en formato regular, lo estamos ofreciendo hoy a todos los productores que se quieran sumar a Circular y a las redes de acopio que están a lo largo y ancho de todo el país.